Siga la huella del deporte de las tacleadas, fútbol americano profesional en edición especial de sábado con el juego entre los broncos de Denver y los halcones marinos de Seat. Sígales la huella este sábado al filo de las 3 de la tarde por XHGC. Gracias por ver el video.